¿Me oí? ¿Ya está? ¡Ay! Dios! ¡Ay! Dios! Amén. 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 Dale play. Esa es la otra guitarra. Y allá voy. 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 Y aquí voy. Y aquí voy. ¡Gracias! 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 Esta canción que viene es Never Without You, es una canción mida. Esta canción sí es enteramente mi inspiración. La compuse en realidad hace mucho tiempo, pero la terminé de grabar recién hace unos años, se puede decir. Tiene como 15, 20 años. Y siempre sonaba, sonaba en mi cabeza y como no podía dormir. Primero se llamaba Never With You, o sea, nunca contigo. O sea, ya escuchaba el pianito de fondo. Entonces, hasta que un día me levanté, fui a un piano y ¡ay! Esto era lo que yo estaba escuchando. Una cosa un poco rara, un poco loca, hasta que salió la canción. El piano de fondo es, digamos que no el tema, pero suena... Imagínense esto en piano. Y sobre eso ya copuse la línea melódica de la canción en sí. Entonces, ya no es Never With You, sino es Never With Audio. Es una canción romántica, es una canción de amor, es una canción que invita a reflexionar. En mi caso, me invita a cuando la compuse, cuando la toco, cuando la grabo, a ver si realmente estoy haciendo las cosas bien en mi vida diaria. Me invita a dormir, a descansar con la conciencia limpia, tranquila y soñar de que el día siguiente va a ser un nuevo amanecer. Espero que les guste. Ponle play. No. 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 ¡Gracias! 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 Esta canción es de una película que sacaron hace un par de años de una banda, de una de las mejores bandas de rock. Se llama Queen. Esta es una versión instrumental de la canción Rapsodio Bohemian. Espero que les guste. ¿A ti te gusta? Se llama Brandy. Brandy Queen es una reina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!